Y aquí estamos en la parte posterior de la Basílica de Los Ángeles, aquí en Cartago, Costa Rica. Y aquí a mi espalda ustedes pueden ver la entrada a donde conduce, donde está la roca, donde está la Virgen Morenita o la Negrita que le llaman. Aquí en Cartago, Costa Rica, en la Basílica, en la parte de atrás de la Basílica de Los Ángeles. Afuera de la parte de atrás de la Basílica, hay tiendas y hay negocios que administra la Iglesia Católica, como la tienda Santuario. Esta tienda es administrada por la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica aquí en Cartago, Costa Rica. Aquí adentro venden cosas relativas a la Virgen, a la Iglesia. Es una tienda de cosas relativas a la Iglesia. Sí, alrededor de la Iglesia hay muchos negocios privados algunos y también de negocios que venden cosas religiosas que pertenecen a la Iglesia Católica.